Si echa tortilla, tiene que pagar. ¿Cómo vamos a hacer? Ya no estamos como la vida de antes en Honduras que los huevos valían 5 centavos. ¿Hoy cuánto valen? Hoy cuestan, mire, sin mentirle, hoy hasta 6 pesos cada huevo. Oiga, el gobierno de Honduras les está proporcionando buses para que regresen. Ya ese chingado panzano no los ha dado nada, nada ni un 5. ¿No se regresarían ustedes ahorita para Honduras? No, no, lo que queremos es que lo quiten de esa presidencia. En realidad, esa es una mierda, completamente mierda. Ahí dicen que los Estados Unidos le mandó 20 mil millones para que le ayude a los pobres. ¿A dónde está ese dinero? Con todos los ricos, se lo comió y nosotros de pobre, de pendejos. Cuando quieren el voto, allí sí, les ofrezco 500, les ofrezco a mil. ¿Por qué? Porque quieren el voto. Mire ahorita que ganó él, hasta el nombre de mi hijo que está muerto, hasta allá el voto. Ah, no hombre, eso no se hace. ¿De dónde saca fuerzas una señora de 65 años para venir acá? Porque Dios me lo da. Dios me da fortaleza y fuerzas para seguir adelante. ¿Hasta dónde va a llegar, señora? Pues yo primero, Dios, tengo que llegar hasta allá, a la frontera de los Estados. Y Trump, que no se ponga a favor de Juan Orlando. Porque todos somos hijos de Dios. Porque si no fuera él, no estuviéramos aquí en la tierra. ¿Qué dice? Así se habla. Gracias, señora. Muy amable. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.